Es un escenario donde no nos hemos movido nunca, es un escenario donde podemos buscar ciertas similitudes con periodos de lesión o periodos antes de iniciar una pretemporada, pero es cierto que hay una incógnita ahí y quizás siendo objetivo no nos podemos poner una venda a los ojos y saber que esa pérdida del gesto deportivo podrá causar algún tipo de problema, con la confianza de que el trabajo que han hecho los chicos en casa ha sido bueno. Entendemos que la adaptación tiene que ser rápida y esperamos que lo antes posible. Els jugadors tornen demà a la feina sombibiloni i ja hauran d'aplicar les mesures estalertes als protocols sanitaris. Els futbolistes arribaran amb l'equipació esportiva des de casa per no trepitjar els vestidors i s'exercitaran de manera individual repartits als camps d'entrenament. Del cotxe a la gespa i de la gespa cap a casa per començar a reprendre l'activitat. Per veure les habituals imatges de xerrades grupals per part de Vicente Moreno, encara haurem d'esperar. A partir de mañana tenemos ya programadas las dos sesiones de sábado y domingo y las tres primeras de lunes martes y miércoles y hemos dejado ya el jueves para ver qué sensaciones tenemos, cómo podemos flexibilizar las cargas de trabajo que en principio tenemos marcadas y a partir de ahí los jugadores y sus sensaciones serán también las que marquen un poco el camino.